La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y como siempre que viene a nuestro encuentro, hoy, a través del profeta Isaías. Estamos en el último capítulo de esta profecía, de este libro, capítulo 66, del 18 al 21. La emotive idea central de todos los países traerán a todos sus hermanos. Así dice el Señor, yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones. A Tarsis, Etiopía, Libia, Masag, Tubal, Grecia. A las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos sus hermanos a caballo. Y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta el monte Sion. Y así continúa, queridos amigos. Por fin llegamos a la meta. Capítulo 66, evidentemente donde ya encontramos la gloria de Dios. Hacia ahí vamos caminando, queridos hermanos. Hoy en día utilizamos esa famosa frase, queridos amigos, del GPS. Pero cada uno de nosotros tiene que seguir comprometiéndose. Cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia, queridos amigos, de lo que el Señor nos está pidiendo. Es la gracia del Señor que se nos va regalando. Es la gracia de Dios que hoy también llega a nuestra vida y a nuestro corazón. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!